ven que te cuento historias para despertar conciencia un podcast creado y dirigido por historia 34 a mí me sorprende había en la india dos gurúes que tenían sus escuelas cerca una de la otra uno de ellos era viejo y el otro muy joven el más joven había sido alumno del gurú viejo todas las mañanas los dos daban clases en sus escuelas todas las mañanas miles de personas se juntaban a escuchar al gurú joven solamente una docena escuchaba la palabra del más viejo un día el viejo fue a hablar con el joven y le dijo te puedo hacer una pregunta claro maestro tú crees que tienes más conocimientos que yo no todo lo que sé lo aprendí de ti maestro afirmó el gurú joven tú crees que eres más didáctico que yo preguntó el viejo no no hay nadie más didáctico que tú maestro respondió el más joven tú crees que la sabiduría se puede aprender en los libros o en el estudio no yo creo que la sabiduría viene con los años y sólo el tiempo y la experiencia pueden dártela así que crees que yo tengo más conocimientos que tú dijo el más viejo y crees que soy más hábil que tú entonces no entiendo me puedes explicar por qué tú tienes miles de alumnos y yo apenas una docena el gurú más joven dijo quizás sea porque a mí me sorprende que vengan y a ti te sorprende que no vengan gracias 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 por escucharme.